...de las instalaciones de la cancha del club como de la indumentaria que viste el plantel superior de nuestro club también. La verdad que me enorgullece recibirlo, me siento muy feliz y le agradezco nuevamente el acompañamiento y la confianza que depositan en la institución y por supuesto el compromiso permanente de todos nosotros de seguir generando en el club el espacio de contención y de desarrollo donde queremos que los chicos crezcan con los valores fundamentales que nos han formado a todos nosotros y que permanentemente nos guíen en nuestra vida. Así que muchísimas gracias a todos. Quiero invitarlo a Mariano Rojo que se acerque un momentito. Yo se presento para quien no lo conozca, Mariano es el capitán del primer equipo del club. Con orgullo el capitán del mes, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Yo le doy un segundito para que hable Luis, para que también pueda agradecer Luis Salinas, vicepresidente del club. Gracias. Verdaderamente esta ocasión es de agradecimiento, no solo a los responsores, sino que a esta gente que nos responsorea por el esfuerzo que hacen muchos. Y hoy tuve la oportunidad de hablar con los chicos del papel superior, que son los ejemplos. Yo ayer los vi con el frío que hacía, la pasión con la que entrenan, la garba que ponen. Y los viejos que veníamos muertos de frío vemos esto y los motivamos. Estos chicos de las divisiones más chicas los ven y se motivan. Y los sponsors también. Ven sacrificio, ven esfuerzo. Ven muchas ganas de crecer en el rugby, de crecer como personas. Así que mi agradecimiento no solo a los sponsors, sino a todos los chicos que en esta época del año, sobre todo, demuestran ese espíritu impregnable. Yo les agradezco a todos por haber su participación.